Agradecer a todos los que habéis venido, sobre todo los que vais ahora tan a Levante, os va a caer una buena, pero bueno, gracias, sobre todo a la gente de Rota, os queremos agradecer que hayáis venido, de Piona, San Lucas y el Puerto, y también a la gente de Rota, porque el peor tramo que está actualmente de Vía Verde es el de Rota, como habéis visto. Los puentes no se pueden pasar, ha habido problemas, se lleva reivindicando muchos años ya la Vía Verde entera desde el puerto de Santa María hasta San Lucas, con escaso éxito, pero bueno, seguiremos ahí. Y ya lo último que ha pasado es el problema este que tenemos con los puentes, que es que se han desplazado los pilares, bueno, perdón, las pasarelas respecto de los pilares, y le han tenido que cerrar. Esto está en un estado de probable, se ha comunicado al ayuntamiento, y bueno, pues no se hace absolutamente nada. Tenemos también pensado mandar un escrito a BID comunicándole la situación de la Vía Verde de Rota, pues bueno, para ver si se puede hacer algo. Y entonces, todo esto es bueno porque así, entre todo, podremos en un futuro tener una Vía Verde en condiciones. Ahora veremos el tramo de Chipiona, que está bastante bien, bastante bien, y el último tramo, el tramo que hay en Chipiona y San Lucas, que también está bastante bien. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias, ¿eh? Y esperemos seguir. Lo que esperemos es no tener que hacer más estas marchas y que esté la Vía Verde entera de terminar. Ha habido últimamente, Javier, ¿tú lo comenta lo del estudio de factibilidad? Lo comentaré. Vale, bueno, pues nada, eso es todo, y por eso hemos tenido que dar dos vueltas porque hemos tenido que salvar los dos puentes que hay, ¿vale? Vía Verde ya, Vía Verde ya, Vía Verde ya, Vía Verde ya.